Muy buenas tardes, estuvimos preguntándoles a los franco-macorizanos qué opinan sobre la disposición del presidente Medina de prohibir que los funcionarios públicos realicen regalos en estas navidades con dinero del Estado. Esto hay que acostumbrarse, eso no se había visto, pero todo es la costumbre, y nosotros estamos muy acostumbrados que nos den, eso hay que eliminarlo. ¿Pero lo ves como bueno? Es que no podemos estar ya teniendo todo el tiempo, a la sociedad, ¿verdad? Hay que depender de uno. Eso está muy bien, porque usted con un día que usted come no está bien, estos son los días que se come, porque este bueno tú es que creen, tú es fuente de trabajo, y no creen dando a la gente. Ante canastas y regalos solicitan fuentes de empleo, construcción de obras y que se brinde ayuda a los damnificados de las últimas lluvias. Hoy es que a ti, esto es por un ratico y de allá hay algo, y aún, aquí lo que se necesita es fuente de trabajo, que arreglen la zona franca, eso lo que se necesita es que tú tienes comida a diario, que con lo que tú tengas en el mes tú puedas ir haciendo olio para comer en su aire, aquí se necesita comida a diario, que se necesita, que le den algo por un día a ti. Yo lo que opino sobre eso, que el gobierno debiera meter en la mano a todos los infelices que han perdido su vivienda, que pidieron su vivienda ahora con esta lluvia, que lo ayude, que le den una manita a los pobres que están desamparados ahora, que están nadando en el lodo. Eso está muy bien, que lo invitan en obra y en el pueblo, eso de canastas, eso no está para este pueblo. Como pudieron observar en general, los entrevistados se mostraron de acuerdo con la medida tomada por el presidente. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento, regresamos con ustedes a los estudios.